Se había anunciado oportunamente y con la firma, digamos, el contrato con una empresa local, digamos, Arinco concretamente, para la ejecución de las tareas, las tareas ya se habían iniciado, digamos, en la parte taller, en cuanto a la implementación de la logística, preparación de materiales y demás, pero puntualmente en el terreno, digamos, literalmente hablando, el día lunes comenzaron a extraer, digamos, a extraer material, digamos, tierra concretamente, en el lugar donde habían sido replanteadas las primeras exclusivas que eran en la calle Villarroel dentro del previo del golf. Y bueno, si ustedes han podido visualizarlo en estos días, si han estado trabajando en el armado de la armadura previamente dicha, digamos, es el trabajo previo al colado de hormigón, digamos, y poder materializar estas cámaras. ¿En qué lugares se está trabajando? Y concretamente, estaban trabajando en el golf y existía la posibilidad de trabajar en paralelo, o sea, estaba la intención de poder trabajar en el Parque Tau también, que es otra cámara, y también tenemos pendiente de estar trabajando en Barrio Jardín y después también con la exclusiva que tenemos que hacer acá en Pellegrini Tucumán. Acosta apuntó luego que ya comenzaron los movimientos de tierra para los puentes de la avenida de Circunvalación, que posiblemente deba removerse parte de la construcción de la terminal de ómnibus, y que ingresaron dos pedidos de factibilidad para la instalación de sendas-estaciones de GNC en Belville. Sí, la empresa ha estado haciendo un movimiento de suelo en la zona donde va a estar emplazado el río, sobre el río Talamochita, digamos, y ellos en un primer momento habían hecho algunos sondeos a 18 o 20 metros y cuando presentaron esos estudios en Vialidad, les pidieron que profundizaran el sondeo por las características del suelo, entonces estas tareas se estuvieron realizando y con esas tareas también redimensionando los pilotes en la fundación del puente. Por ahora es lo que se está desarrollando, digamos, a nivel de cronograma de horas. Terminal de ómnibus, ¿está previsto hacer algún trabajo en los próximos días, en breve, teniendo en cuenta el reclamo permanente de las personas que tienen locales allí? ¿Ya se había decidido, arquitecto, relocalizar el VAR de la terminal? Efectivamente. A través de reuniones que hemos ido manteniendo con el permisionario, digamos, del VAR concretamente, con el señor Sergio Pafundi, hemos acordado, digamos, darle un respaldo, digamos, para que, darle un grado de certeza, digamos, para que él pueda relocalizar su actividad en un espacio próximo al VAR que tiene funcionando en estos momentos, de tal manera de poder liberar un área donde no solamente vamos a efectuar tareas, digamos, de tareas de obra, sino que existe la posibilidad, y de acuerdo a lo que pudimos estar charlando con ellos y demás, digamos, hacer una redistribución funcional de las tareas y apuntando a poder hacer, eventualmente, un rediseño de lo que es el edificio en sí mismo, o sea, poder optimizar aún más los espacios que están disponibles y tratar de que, es muy probable que en lugar de hacer tareas de reposición para seguir teniendo exactamente lo mismo, hacer un mejoramiento, digamos, en la propuesta, o sea, hacer tareas de mejoramiento estructural, pero apuntando a, digamos, a revitalizarla, a rejuvenecerla al edificio en sí mismo. ¿Eso nos llevaría a la demolición de ese sector? ¿Habrá que ver? Hay un sector que seguramente ya cuando la tengamos liberada al área, digamos, y podamos tener otro tipo de evaluaciones un poco más precisas, seguramente se valorará la posibilidad de hacer algunas modificaciones tanto en la parte estructural como en la parte, digamos, de alzado de la misma. Para finalizar, ¿hay pedidos o se han solicitado factibilidades para instalar nuevas estaciones de GNC en la ciudad de Belville? Sí, en principio no puedo adelantar mucho porque como evidentemente está en estudio y está en la espera de, digamos, de poderle dar la respuesta que corresponde a la gente que hizo el pedido, sí, tenemos, el año pasado ingresó un pedido de factibilidad y este año también ingresó otro estudio de factibilidad. Lo que se está haciendo es hacer la respectiva evaluación para que eso se ajuste a lo que pide el código de verificación. ¿A dónde se instalarían estas estaciones? En principio, por lo que me informó la Dirección de Obras Particulares, estarían ubicadas dentro del corralón, digo, dentro del corredor de la avenida Bolivar Escazúbio. Exacto. ¿Una de ellas estaría en Escazúbio y Avellaneda? En principio no quiero profundizar un poco más en el tema porque como te decía hace un momento, como está en estudio, en principio hasta que eso, digamos, tenga el curso necesario, sería como adelantarme un poco al tema y sí te puedo informar lo que me decía, o sea, han ingresado dos pedidos de factibilidad y, bueno, están en estudio.